Y seguimos padeciendo por el agua que se seca Y continuamos acabando con el planeta Hay preocupación, pues vemos el gran desastre De lo que el humano ha hecho Y eso que el niño no ha llegado, no, no, aún no ha llegado Y eso es sin llegar el niño Ya tenemos miedo de la situación Cuando llegue el muchachito Va a ser un parto para mi nación La temperatura sube, sube Sube la temperatura Mejor que el agua ahorremos Antes que se nos acabe La temperatura sube, sube Sube la temperatura Hoy se mueren de sed y de calor Hasta los peces La temperatura sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube la temperatura La temperatura Sube, sube Sube la temperatura ¡Gracias!